Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico del vocero.com, la plataforma del periódico del vocero y su página de Facebook. Está con nosotros, como todos los martes, el expresidente del Senado y profesor Don Quede McClinton y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido a los dos. Buenas noches. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de varios temas con relación a lo que está ocurriendo en términos de los nombramientos o la consideración de los nombramientos que se ha iniciado por parte del Senado de Puerto Rico, la Comisión de Nombramiento que preside el propio presidente del cuerpo, don José Luis Talmao, ya hizo una vista pública con el nominado secretario, bueno, al secretario de Estado, Larry Salehammer, que está en funciones. Ya leí, obviamente, la columna de Kevin McClinton, el periódico del 12, que hace un análisis muy interesante, con mucha razón, de este asunto de lo que son designados y no son designados. Y también del secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanueli, que también fue en el día de hoy. Ha habido también, quisiera unos comentarios aún luego, el nombramiento del contralor de Puerto Rico, Manuel Torres, que ese también irá más adelante el proceso de evaluación por parte de la Cámara y el Senado. Dejo todos los nombramientos que pasan por ambos cuerpos. Y más adelante también vamos a conversar sobre el hecho de que se cumple un año del COVID, del lockdown y de todo lo que ha ocurrido desde entonces para acá, en todo este año que tantas vidas ha costado y que tan trágico ha sido no solamente para Puerto Rico, para todo el mundo en el planeta. Pero vamos a comenzar con este asunto de los nombramientos. El gobernador había designado a Larry Serhamer y a Domingo Emanueli como secretario de Estado y secretario de Justicia, respectivamente, ambos nominados por lo que he podido palpar. Y he inclusive, y lo digo, conversado con varios senadores de diferentes delegaciones, particularmente estos dos nombramientos de Larry Serhamer y de Domingo Emanueli, aparenta, ¿verdad? Digo, salvo que ocurre una cosa que no está en nuestro escenario, en nuestro radar en este momento, pero son funcionarios que gozan de un respaldo, de un prestigio y de un respeto en todas las delegaciones en el país. Realmente es algo que se han ganado por su desempeño y, por lo menos que yo haya escuchado, no hay nada sobre el panorama en este momento que uno pueda señalar a nivel profesional, personal o de alguna situación particular, financiera o de alguna forma que pueda poner en peligro estos nominados. Yo, sin querer hacer pronósticos, pero veo un ambiente favorable para que estos nombramientos, prácticamente ellos, Larry Serhamer y Domingo Emanueli, reciban el respaldo y se han confirmado. En el caso de Larry Serhamer tienen que ir a la Cámara por su Secretario de Estado y ahí pues es otro proceso también que se da en la Comisión de Gobierno que preside el representante Jesús Manuel Ortiz. Muy particularmente, Kenneth y Hugo, hemos conversado extensamente en un programa entero sobre la figura de Larry Serhamer, de lo que ha representado por la línea de partido en su récord como legislador, como servidor público, ingeniero, una persona cabal, una persona muy seria, comprometida. Pero en esta ocasión quisiera un poco abundar sobre el caso de Domingo Emanueli, que la realidad es que es un prestigioso abogado que también haya dado una trayectoria en el campo, estuvo muy activo, recuerdo muy particularmente en los comités del Colegio de Abogados, sobre todo el Comité de Desarrollo Constitucional, que emitió varios informes por muchos años con relación al tema del estatus. Pero aparte de eso, es un conocedor del derecho y una persona muy respetada, que yo también auguro que va a ser confirmado probablemente, si no unánime igual que Larry Serhamer, probablemente con una mayoría significativa, quizás algunos que otros se abstengan, como es normal en ciertas delegaciones, pero al menos representan personas que trascienden líneas o partidos. ¿Qué te parece Amor de Amoramiento y qué esperas de este proceso? Mira, desde Domingo, lo más que yo he escuchado y lo más temprano que yo he escuchado es lo que Hugo nos habló de él como alguien que lo conoce en la práctica de la abogacía y habló muy positivamente de él. En aquel momento mostré esperanza de que la postura de la delegación de Hugo en la Cámara y en el Senado iba a ser uno de aperturas a los distintos nombramientos. Y de hecho, su delegación no le ha fallado a él, no me ha fallado a mí en lo que yo esperaba que fuera, porque he visto tanto a Dennis Márquez como a María de Lourdes haciendo expresiones más o menos positivas de distintos nominados. El más reciente, pues, lo escuché hablando del candidato, del designado contralor de Puerto Rico, el designado porque está nominado pero no está aún ejerciendo funciones. Y, pues, da la impresión de que algunos nombramientos, pues, van a contar con el aval del partido independentista puertorriqueño. Obviamente, con la salvaguarda de que hay unas diferencias ideológicas con distintos nominados y eso. Pero habrá una evaluación justa de eso. Habrá que ver cómo los partidos emergentes pequeños se expresan sobre los distintos nominados. Pero todo parece indicar, como tú has señalado, de que Larry Selhammer está en vía de ser confirmado en el Senado y enviado para confirmación también en la Cámara. Y que Domingo Emanueli, pues, va a ser confirmado en el Senado. Espero que puedan guardar la debida tradición de que el secretario de Estado, por ser primero a la niña en su decisión, es la primera persona que es confirmada y que segundo se confirma entonces al secretario de Justicia, que ha sido la tradición por años y debe seguir siendo la tradición. Tengo que hacer mención de que el proceso ha estado un tanto lento. Yo fui confirmado por ambos cuerpos un 15 de enero del 2009 y estamos ya dos meses más tarde de eso, en el mes de marzo del 2021. Hay el señalamiento de que algunos candidatos no entregaron todos los papeles a tiempo. Hay otro señalamiento que se hace de que los papeles no estaban preparados para entrega a los candidatos tan temprano como en el periodo de transición. En el caso mío, yo recibí los papeles durante la transición legislativa, cuando ya se sabía cómo se iba a estar manejando y quién iba a estar manejando los nombramientos y eso. Y creo que en ese sentido, pues la próxima vez que hay una transición en la asamblea legislativa, que siempre lo hay cada cuatro años, no importa si hay cambio o no hay cambio de control partidista, pues deben haber ya unas cosas que estén caminando por sí solas para que los nombramientos no se atrasen en el futuro. Hugo, ¿cómo ves ambos nombramientos en esta etapa ya con las pistas públicas debidamente realizadas? Pues yo pienso que el nombramiento del nominado a secretar, a la Secretaría de Estado, Larry Selhammer, como ustedes anticiparon, goza del respeto de todo el mundo. Yo no creo que nadie pueda hacer un señalamiento relacionado a su moral, a su conducta, a su desempeño profesional. Creo que todos los que han compartido labores con él en el Senado de Puerto Rico en el pasado y en otras instancias lo reconocen como una persona caballerosa, como un hombre de palabras, como una persona que es abierta al diálogo y a buscar consenso. Me parece que lo único que se le podría señalar al secretario de Estado, y no por la labor del secretario de Estado, es que el gobernador le ha asignado una función adicional que se relaciona al contrato de Luma. Y que él, muy cándidamente y con toda la seriedad que lo caracteriza, ha admitido que no lo ha leído en su totalidad, pero ha hecho unas expresiones de antemano en favor de la contratación de Luma. Y a mí me parece que ahí puede haber un poco de señalamiento a ese aspecto, que nada tiene que ver con su desempeño personal, moral ni profesional. Pero sí veo una fuente de, digamos, discrepancia con el señor Sergio James en ese aspecto en específico. En relación al secretario de Justicia, Domingo Emanueli, pues yo tengo una perspectiva de ese departamento quizás un poco diferente porque tengo que bregar día a día con lo que el Departamento de Justicia representa para los que nos dedicamos a la profesión legal, que no es meramente las fiscalías, aunque las fiscalías son una parte importante, pero también está la división de litigios civiles, también están los registros de la propiedad, también están las comisiones de derechos civiles. Hay una serie, toda una serie de funciones del Departamento de Justicia y a mí me parece que se requiere en esa plaza a una persona de un bagaje, a una persona de una trayectoria, a una persona de una experiencia, a una persona de haberse fajado en la calle por muchos años. Y yo creo que Domingo Emanueli trae esas características al puesto de secretario de Justicia, aparte de ser un abogado respetado en su desempeño profesional, aparte de ser una persona a prueba. Como tú mencionaste, Jorge, estuvo muy activo en distintas comisiones del Colegio de Abogados. Dicho sea de paso, se postuló en una ocasión para la presidencia del Colegio de Abogados. Así que yo creo que es una persona que goza de respeto y de prestigio entre la comunidad jurídica. Antes de ir al tema de COVID del año, quisiera un comentario, aunque lo vamos a discutir un poco más a profundidad en los próximos programas, pero una reacción, y primero que ahora levantará su cuestión de privilegio personal, pero es con relación al nominado a contralor, don Manuel Torres. Una designación del gobernador, como bien señala Ekenes, no entra en funciones hasta que sea confirmado, expuesto a 10 años, a un cargo creado por la Constitución. Un cargo sumamente importante, y hay múltiples temas que tendrá a su cargo de que sea un contador público autorizado. ¿Qué les parece este nombramiento? Y el issue que se ha planteado por algunos, particularmente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, de que sea un cargo que debe ocupar un CERPEA, un contador público autorizado, y no otra persona que tenga otro tipo de preparación académica. ¿Qué les parece este nominado y este planteamiento que ha hecho algunos con relación a que sea un contador público autorizado? Bueno, creo que el único señalamiento negativo que he escuchado sobre la persona que fue mi secretario del Senado, allá para el 2005, el 2009, es que no es un contador público autorizado. Se reconoce que sí es un examinador de fraude certificado, pero no es un contador público autorizado. Y eso es uno de los elementos que habrá de estar evaluando la Asamblea Legislativa, porque ambos cuerpos tienen que pasar juicio, son nominados a contralor, y que estarán evaluando en su debido momento. Hay algunos legisladores que se han expresado en contra del nombramiento por ese solo factor. Hay otros legisladores que se han expresado a favor porque no consideran que ese factor sea relevante, o porque entienden que es relevante, pero que tienen otros méritos que sustituyen la ausencia de esa certificación de contador público autorizado. Así que estaremos viendo en la próxima semana, viene ahora la Semana Santa, me imagino que lo más seguro se atenderá a ese momento después de la Semana Santa. Y, pues, básicamente estaremos mirando. También, pues, habrá las oportunidades que surjan, otras oportunidades para conocer al nominado. Entiendo que los otros días, pues, había una mención de él en un programa de radio, y la mamá llamó al programa de radio. Una señora humilde, que ha vivido toda su vida en Llorenz Torres, donde él, pues, nació y se crió a través de los años. Así que, como otros nominados, pues, vamos a estar escuchando muchos puntos a favor, y obviamente, pues, ya ha salido ese único punto en contra que hemos escuchado de parte de los profesionales del colegio de CPA de Puerto Rico. Hugo, ¿qué te parece el nombramiento y este planteamiento que se ha hecho? Pues, pues, yo todo lo que he escuchado del señor Torres son comentarios positivos sobre la forma en que él ha trabajado también en los distintos puestos que ha estado. No he escuchado nada negativo de él. Me parece que esto va a dar la oportunidad de una discusión que me parece interesante sobre los requisitos que debe llenar la persona llamada a ser el contralor de Puerto Rico. La ley, como todos sabemos, no exige que haya un requisito de tener la licencia de contador público autorizado. Así que, de entrada, no es un requisito legal. La discusión va a ser si a la luz de las funciones que tiene que realizar, si a la luz de las personas a quienes tiene que supervisar, si a la luz de los documentos que tiene que aprobar, certificar o con su firma o con su supervisión autorizar, es deseable, es recomendable que sea un contador público autorizado. Yo creo que va a ser interesante las ponencias que tengan que someter los profesionales que se dedican a eso, especialmente el colegio de contadores públicos autorizados. Pero creo que esa discusión la debemos tener y quizás pueda surgir de ahí alguna legislación que cambie los requisitos de ahora o quizás pueda entenderse que no es necesario. Pero creo que la discusión va a ser interesante y me gustaría escuchar los argumentos de uno y otro lado. Yo coincido con ambos. Hago una pequeña salvedad sobre lo último que plantea Hugo. Primero, yo conozco a Manuel Torres hace muchos años, no solamente porque fue secretario del Senado en varias instancias, sino que fue el contador electoral también, que tuvo a su cargo la parte de la autoría de varias elecciones y de varios procesos extremadamente complicados. Uno de ellos, en donde tengo personal conocimiento, que fue los cierres de los comités de campaña de los exgobernadores, tanto de Alejandro García Padilla como de Luis Fortuny, hasta la última etapa que lo trabajó el actual contralor, don Walter Vélez. Tengo que decir que de lo que conozco de Manuel Torres es que es un profesional de primer orden, es un funcionario público donde tenemos una enorme experiencia y un bagaje profesional incuestionable. Primero, su origen, que para algunos puede ser algo inmaterial, pero no lo es. Es importante. O sea, esto es un profesional que viene de escuela pública, que viene de un residencial público de Luis Lloren Torres, que superó enormes retos y barreras y discrimen. Y un testimonio de vida del que tuvo una ocasión de escucharlo es impresionante. Y ciertamente no es un contralor público autorizado, pero tiene una maestría de administración pública de la Universidad de Puerto Rico, que es uno de los grados, probablemente a nivel de Puerto Rico, más altos en el ámbito de la administración pública, que incluye, entre muchos de los cursos que se toman en ese grado, política fiscal, presupuesto y asuntos relacionados a todo lo que tienen con el gobierno. La pregunta aquí es, y aquí es la clave de lo que trae Hugo, es ¿cuál es el rol del contralor? Para saber si realmente es un, el ser un contable o un contral público autorizado, perdón, es un requisito indispensable para que si una persona no tiene ese grado, pues no deba ser confirmado. Ese quizá es la pregunta fundamental que tienen que hacerse los miembros de la Asamblea Legislativa sobre ese argumento. Y yo creo primero, esto es un cargo creado por la Constitución. Si los padres de la Constitución hubiesen querido imponer unos requisitos específicos, lo hubiesen puesto. Número uno. Número dos, si fuese porque personas que tienen posiciones de envergadura tuviesen que tener determinado grado académico, Luis Muñoz Marín jamás hubiese sido gobernador cuatro veces. Y en ese sentido, hay que tener cuidado hasta dónde uno llega en ese tipo de exigencia. Pero voy más lejos. La pregunta aquí, vuelvo y digo, clave, que será interesante escuchar en esos argumentos, es ¿cuál es la función del contralor? ¿El contralor realmente lo que hace es sumar y restar y decir si hay déficit o superávit en los presupuestos o es que su función es mucho más allá? Y yo pienso que su función va mucho más allá que meramente decir si los presupuestos están descuadrados o no. Son particularmente evaluar decisiones acertadas de política pública para poder saber si se utilizan los fondos de manera correcta, si se cumple con los programas de gobierno, si se lleva a cabo la política pública interesante y sobre todo efectiva para el país. Yo creo que ese debe ser el rol de los legisladores de definir esto y coincido con ambos, que va a ser sumamente interesante, que tengan la oportunidad de exponer sus vivencias, de exponer sus planes de trabajo. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el proceso legislativo es que los nominados y los candidatos presenten sus planes de trabajo, que es lo que van a hacer allí. Normalmente aquí se asa o aprobar nominados sin saber qué es lo que piensan hacer con sus posiciones. Así que en ese sentido me parece, y coincido con ambos, que va a ser un proceso de vista sumamente interesante y que espero y confío que se conteste en todas las preguntas. Por último, quisiera un comentario. Estamos a un año de lo que ha sido una experiencia mundial trágica en muchos aspectos, la pérdida de miles de vidas. Pero por otro lado, un proceso, un año de grandes lecciones a nivel individual y a nivel colectivo. Yo creo que todos hemos aprendido mucho en este proceso y de alguna manera hemos perdido amistades, vecinos, familiares y nos duelen esas vivencias que hemos tenido. Pero por otro lado también ha sido un año donde nos ha sacudido a todos, donde uno ahora valora cosas que antes lo he dado por sentado, donde uno ve todo desde su entorno familiar, personal, de una perspectiva sumamente distinta a lo que era quizás hace un año. Y yo creo que si nos, como vamos encaminados a levantarnos y a superar esta terrible pandemia, pero lo más importante de superarla es que hayamos aprendido de ella, de lo que representan tantos temas, no solamente de la vida, de la salud, de la familia, del ambiente, de la relación entre los países, de lo que es la responsabilidad como ciudadanos de cada uno de nosotros. Así que tiene una enorme gama de temas que son necesarios para discutir, pero pienso que dentro de la crisis que ha habido y dentro de las circunstancias, en el caso particular de Puerto Rico, las personas que han tenido, y lo tengo que decir por nombre y apellido, en los momentos claves, la decisión que tomó la gobernadora Wanda Vázquez de hacer un lockdown hace un año, salvó miles de vidas. Miles de vidas. Y esa es la verdad. Y se podrá haber equivocado en otras decisiones y en otras decisiones de política pública, pero esa particularmente salvó miles de vidas y eso es la verdad. Y las decisiones que me parece que está tomando el gobernador Pedro Pierluisi en muchos de sus aspectos y el secretario de Salud van y han sido correctas en relación a la política pública de ir poco a poco, tratando dentro de las circunstancias, llevarnos a la normalidad. Siempre levanto la bandera y siempre he tenido reservas por razón a lo de las escuelas, que lo hemos discutido aquí. Pero en términos de lo que va por la vacunación, las pruebas y lo que se está haciendo un esfuerzo, me parece que va en la dirección correcta. Kenneth, experiencia de este año. Estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que has dicho sobre el COVID hasta ahora. Debo añadir lo siguiente. Primero, creo que fue un error de todas las estaciones de televisión en Puerto Rico, de que el mensaje que dio el presidente Biden la semana pasada a todos los ciudadanos de toda la nación, que fue cubierta por virtualmente todas las estaciones que disfrutan de una licencia gratuita para transmitir al aire y que conste, eso es un poder imperial que tienen, diría Hugo. Pero el gobierno federal es el que controla las transmisiones de todas las estaciones de radio y televisión en toda la nación, incluido Puerto Rico. Las estaciones de aquí fueron las únicas que no transmitieron el mensaje. Este mensaje en particular era importante porque iba a ser el mensaje donde el presidente iba a decir para qué fecha él quiere que todos los puertorriqueños cualifiquen para vacunarse. E iba a decir la fecha en que el presidente espera que todos los ciudadanos americanos ya estén vacunados y puedan hacer actividades familiares en el patio de su casa sin la más mínima necesidad de usar mascarilla ni nada de eso para protegerse. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos en Puerto Rico no pudo escuchar ese mensaje de boca del presidente de los Estados Unidos. Era un mensaje que era tan relevante para todos los puertorriqueños como era relevante para todos los conciudadanos en todos los estados de la Unión que sí tuvieron la oportunidad de verlo. Y aquí se creen, ah no, pues que vean que a McClintock que se ocupe de lo que dicen por cable y que lo vean por cable. Pues miren, no. Aquí tenemos que entender que en Puerto Rico el 50% de los puertorriqueños no tienen acceso a cable TV. Tenemos que estar conscientes de que Puerto Rico sigue siendo un pueblo pobre, donde tenemos un ingreso per cápita, que es un tercio del ingreso per cápita de los Estados Unidos como nación y la mitad del ingreso per cápita del estado más pobre que es el estado de Mississippi. Así que creo que erraron las estaciones de televisión al no transmitir ese ese mensaje para que el pueblo pudiera estar totalmente informado sobre el asunto. Todavía creo que hay algunas personas que nos están viendo esta noche, que todavía no saben cuál es la fecha en que se supone que todos los puertorriqueños puedan solicitar su vacunación y que no saben tampoco la fecha, que es una fecha importante para Hugo, porque es el Día de la Independencia, el ideal que Hugo profesa, pero que el presidente Biden espera que este año, el 4 de julio, sea la fecha en que se pueda celebrar no tan solo la independencia política de los Estados Unidos, pero la independencia de la sociedad de este terrible virus pandémico que ha afectado nuestra vida ya para entonces por año y medio y que ha cobrado la vida de personas que todos nosotros conocemos y que sentimos en el alma su pérdida meses o un año después que hayan fallecido. Hugo, ¿qué te parece esta experiencia de un año? Y hago un paréntesis, la fecha que habla Kenneth que anunció el presidente Biden es el primero de mayo. El primero de mayo se supone que es cuando las personas puedan hacer los trámites para poder vacunarse, todos los adultos de 18 años o más, el primero de mayo es la fecha que se ha establecido. Hugo. Bueno, pues yo pienso que la experiencia del COVID me parece a mí que ha pasado por unas transiciones en la mente de cada uno de nosotros. Recuerdo cuando empezó como una cosa muy lejana que se había originado por allá, supuestamente en China, y cuando empezaron los primeros casos en Estados Unidos y todavía se veía como algo remoto para Puerto Rico. Recuerdo unas manifestaciones irresponsables al comienzo de que como China quedaba muy lejos y no había vuelos directos de aquel entonces secretario de salud, pues no había peligro. Pero después fuimos viendo cómo eso se acercaba, después fuimos viendo cómo eso asedió al mundo entero. Como ustedes han dicho, tuvimos todos experiencias de gente que conocemos, gente querida, amistades, familiares de amistades. Yo creo que ya todo puertorriqueño conoce por lo menos dos, tres, cuatro casos de personas que han fallecido del COVID cercano o a uno mismo o a alguien cercano de uno. Así que eso transforma humanamente la visión que uno tiene del COVID en el momento en que se da esa pérdida. Creo que en el ámbito de las órdenes ejecutivas, de la ejecución del gobierno, en Puerto Rico pues vimos un cierre o vimos unas órdenes ejecutivas, vimos a veces que parecían improvisadas, vimos a veces que parecían más basadas en la realidad científica. Me parece a mí que hubo unos momentos en que parecían matizadas por primarias o elecciones, pero no cabe duda de que había que tomar unas medidas. El tiempo dirá si jurídicamente qué efectos tendrá eso a largo plazo en términos laborales, en términos de los derechos individuales de la gente frente al Estado y creo que eso es una discusión que debemos tener en su momento. Creo que Estados Unidos, con la presidencia de Trump, se convirtió probablemente en el asmerreír científico del mundo en relación a cómo se manejaba este asunto y llevó a los Estados Unidos a los niveles más altos en términos de estadísticas de muertes y de contagios debido a esa manera que no parecía muy responsable del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que finalmente todos cobramos conciencia de una responsabilidad que debemos tener. Me parece a mí que todos hemos cobrado conciencia de unos aspectos en términos de cómo relacionarnos con los demás, de cómo ejercer cierta responsabilidad, no sólo con nuestra salud, sino con los que nos rodean. Y yo creo que eso nos va a servir de elección no sólo para el COVID, sino para otras condiciones de la sociedad. Sin duda alguna. Bueno, gracias a Kenneth, gracias a Hugo. Esta semana tenemos información que la congresista Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez van a presentar el proyecto de estatus. Ya la comisionada residente presentó y el congresista de Florida, Daniel Soto, y otros miembros del Congreso. La semana que viene vamos a discutir estos proyectos y ver si realmente tienen posibilidades o no, y qué es lo que plantea cada uno de ellos para que nuestros amigos estén al tanto de la discusión en la capital federal. Gracias Kenneth, gracias a Hugo, a ustedes por su sintonía, que pasen buenas noches y será hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video